Adán Augusto López, secretario de Gobernación, encabezó la mañanera de este lunes ante la ausencia, como sabemos, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el encargado de la política interior informó que el presidente López Obrador estará entre dos y tres días ausente y que lo que tiene son síntomas de resfriado. Pero el diario de Yucatán dijo otra cosa. Primero lo hizo en la versión online antes de las 15 horas de ayer y pervivió todo el día y toda la madrugada de hoy. El cuides que ratifica lo dicho en su versión impresa, lo de que el presidente se desvaneció en la mañana con lo que ello implica y luego ocurrió este traslado de inmediato a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea. Adán Augusto dice que el periódico miente. Afirma que el sábado pasado, por la noche y el domingo en la mañana, López Obrador tenía síntomas de un resfriado, por lo que decidió practicarse pruebas y salió positivo de COVID. Si hubiera ocurrido eso, pues no hubiera ido al desayuno en la mañana del domingo, creo yo. No hubo ningún traslado de emergencia. No hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creerlo, que sí se dio, comentó y agregó. Las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Eso quisieran, pero el presidente goza de cabal salud. El reportero del diario de Yucatán seguramente tiene fuentes de alguien que vio la escena. Pero hay que decir que quien mintió ayer fue el vocero presidencial. Dijo al reportero del Universal que cubre la fuente que el presidente estaba bien y andaba en la supervisión del tren Maya. ¿Quién le dio la orden de decir eso al vocero? No, ello fue, de hecho, lo que llevó a la serie de especulaciones que se dieron el día de ayer y que continúan el día de hoy. El vocero quedó desacreditado y Adán Augusto lo tuvo que haber comentado, no lo hizo. Por otro lado, celebramos que el presidente esté bien y que regrese en unos días a las mañaneras. Pero, con todo respeto, hay que dar la cara para callar los rumores. Algunos sí son perversos. Debo decir que hace unos días, el Papa Francisco se desvaneció en el miércoles, que son las reuniones que hace masivas, pocos días de la Semana Santa. Y ello fue que lo llevaran de inmediato al Hospital Gemelli en Roma, donde lo atendieron y a partir de ahí se generaron una serie de rumores, muchos perversos. Incluso, algunos medios italianos citaron fuentes vaticanas de que el Papa Francisco estaba prácticamente difunto. Querían llevarlo a la Patria Celestial y el desmentido del Papa Francisco no fue encomunicado a los medios, sino que fue a través de una imagen contundente. Lo vimos caminando en el hospital con ayuda de una persona, bendiciendo a unos niños en el hospital. Eso fue maravilloso. No hubo desmentido. El desmentido fue la imagen. Creo que eso es lo que falta. Así se acallan los rumores de malquerientes y también de bienquerientes. Pero, damos el beneficio de la duda al secretario de Gobernación, pero su lenguaje corporal no ayuda mucho. Dice otras cosas, con todo respeto. Pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador.